Pima, para una mejor protección. Sistema de videoverificación de alarma de Pima. Carlos tiene un día muy ocupado hoy. Ok, señores, tenemos que terminar este contrato hoy. Hola, Carlos. Soy María de la estación de monitoreo. Hemos recibido una alarma de su casa. La patrulla está en camino. Oh, qué pesadilla. ¿Cómo voy a salir ahora y correr para abrir la puerta a la patrulla? Ya se me fue la mitad del día, igual que la vez pasada. Ahora estoy viendo que es una falsa alarma. Debo haber dejado la ventana abierta. No hay necesidad de enviar una patrulla. Hey, déjame ver. ¿Tienes un videoclip de tu sistema de alarma? La semana pasada tuve una alarma de mi oficina y tuve que salir de la cama y viajar hasta allá para saber que era una falsa alarma. Esta es una gran solución. Necesito uno como ese. El VVR PIMA integrado al sistema de alarma permite la verificación absoluta de alarmas mediante el envío de un pequeño clip de video en tiempo real a un celular. Ahórrese las molestias causadas por las falsas alarmas. Hola, Carlos. Soy María de la Estación de Monitoreo. Hemos recibido una alarma de su casa. La patrulla está en camino. Ya lo vi. Es una intrusión. Acabo de ver al ladrón en mi casa. Llame también a la policía. El VVR captura con la cámara la alarma que ocurre en una zona especialmente protegida y transmite una grabación de video del evento directamente a un celular. El VVR de PIMA integrado a los sistemas de alarma contra intrusión de PIMA ofrece un sistema profesional de notificación y verificación de alarmas destinada a la captura en tiempo real de situaciones de alarma en áreas protegidas. Esto elimina de una vez por todas las molestias que causa el no saber cuándo una alarma es real o no. El VVR proporciona una verificación visual remota para el usuario mediante el envío de un pequeño clip de video directamente a su celular, mientras protege su privacidad. El sistema es un suplemento profesional a prueba de fallas para su sistema de alarma contra intrusión y está diseñado para ayudarle a proteger lo más importante para usted. PIMA. Para una mejor protección.